Es preocupante independiente, ¿no? Es preocupante independiente. Un presidente que se sorprendió de ser presidente porque por ahí él estaba laburando con nosotros y de repente... Claro, se encuentra con un mundo distinto. Con un mundo distinto. Un técnico que se sorprende de ser técnico porque siempre fue ayudante. O sea, me parece que es todo muy novato. Y jugadores que se sorprenden que también están independientes, ¿no? Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando llega el tema independiente, me sorprende cómo una dirigencia elige con todo respeto, pero con todo respeto, ¿eh? Como primer técnico de una gestión a Stilitano, un hombre que nunca fue entrenador y que no tiene ningún vínculo afectivo con independiente. Yo creo que el que lo eligió se tiene que ir con él el día que se vaya. Y si no repunta... Porque si vos te haces el distinto, el diferente, déjeme a mí, que vas a ver lo que... Porque nadie lo hubiese elegido. Nadie, nadie. Nadie hubiese elegido a Stilitano técnico. Es que no estaba en la horro. Entonces, el que se hizo el diferente, el distinto, yo me la sé toda, me la sé lunga, tiene que irse, ¿eh? Yo veía el otro día, por ejemplo, independiente termina el partido con Vallejo, Hidalgo y Márquez. La reserva. Estos tipos que vienen de entrenadores. ¿Me podés poner, Pellenberg, buscame el equipo que pone Claudio Graff? Claudio, ¿no es Graff? Sí. ¿Sabés qué pasa? Graff, en la cancha platense contra Atlético Tucumán una mañana. Yo estaba de vacaciones. De acuerdo de ese día y de tu comentario. Sí, yo estaba de vacaciones. Pone la planilla Martínez y yo pensé que era la reserva independiente. Y el otro día lo mismo. Pero ¿sabés qué pasa? O sea, pasa que son técnicos de reserva. Son técnicos de reserva que creen que los chicos en primera van a rendir igual y en primera le ponen el cuerpo y le ganan. No hay nada peor que apurar los tiempos de maduración de un futbolista porque le podés arruinar la carrera y hoy el momento de independiente no es para los chicos. Entonces vos ves que en Boca te entra, malo bien, Merentiel, Briasco, Pallero, te entran X Fernández, Medina es un pibe. Pero en River te entra Rondón, Barco, De la Cruz. En Racing te entra Paolo Guerrero, te puede entrar Cardona, te entra Auche. Hay una diferencia enorme. Y mal. Bueno, mira, hay una excepción que es San Lorenzo que ha ganado mucho, pero son equipos que, tanto San Lorenzo como Independiente, desde lo institucional, no vienen teniendo buenos años. San Lorenzo tenía un poquito más. San Lorenzo sí, pero desde el resultado. Si vos mirás el banco, te entra Irala, te entra Leguizamón. No es mucho más de lo que tiene Independiente. Pero no es casualidad lo de San Lorenzo, no son solo resultados. Está bien, pero ahora se le están dando los resultados, pero yo te estoy hablando en calidad individual. Y además entras en una, viste cuando entras en la buena, también te cambia lo propio. Porque vos cuando entras en la mala, peor. Bomberga jugaba en los Andes hace dos años. Pero claro. Bueno, pero Bomberga le salió bien a Insuay a San Lorenzo. De eso estoy hablando. Y Jiménez también le salió bien a Independiente. Son apuestas. ¿Quién? Matías Jiménez, para mí. No hizo un gol todavía. Reporta. No era goleador Jiménez. Una máquina de ragones. Matías Jiménez es media punta. Ahora, aquel que lo vio en San Martín de San Juan nunca fue goleador y fue media punta. No sé quién lo recomendó. Y para mí es un buen refuerzo. Pero ¿cómo decís que le salió bien? Porque para él es un raconto de lo que ha sido Independiente, para mí Jiménez tiene aprobado hasta acá. Pero esperá que haga tres goles para decir eso. Repito, nueve goleador. Si buscan goleador, búscanlo en Cautorucho. Ah, bueno. No es Jiménez. Ah, pará, pará. Entonces nueve no hace goles. A ver, pará. Para hacer un buen refuerzo. Es un buen refuerzo. Me parece que no se puede decir que es un buen refuerzo, porque hasta ahora no demostró estar a la altura de Independiente, me parece. Tampoco se puede decir que es un mal refuerzo porque van pocos partidos. Claro, pero tampoco vamos a elogiarlo hoy que no le asuma a nadie. Yo lo que digo es que hay nombres que en otras épocas, por la grandeza de Independiente y de San Lorenzo, no hubiesen llegado. Y por esta situación económica se busca nombres de no tanto cartel. Y para colmo, volvió Martínez. Matías, ¿cómo le va? El maravilloso e incomparable hombre negativo. Hola López, ¿cómo andan tanto tiempo? Bien, le dejó el equipo a Iribarren, no sabe dónde se metió, ¿no? Matías, Pablo Martínez, Guerrero. No ganó un partido el Tali, ¿eh? No ganó un partido el Tali. No aguanta más. No ganó un partido el técnico, ¿qué es el Tali? El técnico no ganó un partido. Un día juega con cinco en el fondo, un día con tres, un día con dos, un día con cinco puntas, un día con un punta. Tranquilo López. No, pero aparte el entrenador Pobre se comparó con Escaloni. ¡Mami! Y Escaloni jugó en Europa, jugó en la selección sub-20, jugó en la selección mayor, jugó en Mundiales. O sea... ¿Quién lo eligió al técnico? Pero yo entendí esa declaración. Él jugó en Lugano y Doc Sur. Pero por la apuesta, lo que salió bien de Escaloni. Por ese lado... Soy mantarca de lo que dice Quique. No descontextualizar que dijo, si me sale bien, soy el novato que le va bien y si no soy el chico que le va mal. Lo escuché cuando me iba de la cancha a Moulet, que dijo, estamos a muerte con la idea. ¿Cuál es la idea? ¿Qué idea? No, los jugadores tienen que ir a la cancha. Se está tardando en encontrar el equipo, pero mira, con respecto a lo que decía Dani, hay un dato que es estremecedor, casting independiente. En los últimos ocho meses, esta es la tercera vez, ocho meses, no, tres años, que Independiente acumula seis partidos sin ganar. La de Eduardo Domínguez, donde rompe la racha, se risuera en el internato contra Colón 3 a 0, la de Falcioni cuando asume, cuando vuelve a asumir, que está seis partidos sin ganar y tiene que ganarle al Docibi, porque si no también se iba Julio, y le gana al Docibi, y ahora Estilitano, donde Gustavo, llegan las mismas condiciones. Si no, gana el sábado. Para mí, será muy difícil que siga siendo un entrenador independiente. Me puede contestar Martínez, por favor, ¿quién lo elige a Estilitano o quién es? Yo sé que hubo sugerencias de dirigentes, porque Independiente, además de tener un manager, tiene una subcomisión de fútbol, creada a la vieja usanza de Independiente, donde le integran varios directivos, y en conjunto de la subcomisión de fútbol con Pablo Caballero, decidieron ir a buscar a Estilitano. ¿Sabes qué pasa, Martí? Si vos llevás a Falcioni y te va mal, bueno, llevaste un técnico que fue campeón en dos equipos, llevás a Domínguez que venía a ser campeón en Colón, te va mal, y bueno. Ahora, llevar un entrenador que nunca dirigió, que nunca jugó en Primera, que nunca tiene que ver con Independiente, a hacer algo que no lo veía nadie, el que lo eligió tiene que irse con él. Porque vos podés llevar a un técnico que nunca se ha dirigido en Primera, como ocurrió con Demichelis en River, pero es un hombre de River. Claro. Sí, sí. Si la apuesta te sale mal es toda de los directivos en este caso. Bueno, veremos qué es lo que pasa. Recuerdo que cuando Falcioni tuvo que ganar ese partido, ganó, ganó cinco seguidos. Acá lo que pasa es que la racha es más complicada. Después se viene Copa Argentina contra Ciudad de Bolívar, pero después le arranca una racha independiente de los estudiantes centrales. El entrenador dice, me gustó cómo me respondieron los jugadores porque le empató a Barraca Central. Y te digo una cosa, yo no sé si le respondieron a los jugadores. El capitán Marcón entró parado. Hubo charla con el capitán. Márquez entró desganado. Vos sabés que, perdóname lo del capitán, escuché a muchos colegas que dijeron que no era expulsión. Para mí está bien expulsado más allá que le pega o no, porque él con un movimiento de cuerpo lo desairaba a Centurión. Sí. Es que medalla. Va siempre al bulto. Sí, sí, sí. Sí, y yo creo que también fue para Roja porque le raspa todas las piernas. Yo creo que lo pudieron sacar, lo anticipan ahí a Lazo antes y Barreto llegó un poquito tarde. Bueno, ahora... A mí hay falta sobre Lazo. Sí, que se queda de hecho protestando en Lazo. Bueno, a ver, Gustavo, arranca una semana yo creo que en el foco más importante lógicamente va a tener que ver con lo que pasa el sábado porque ha raído un resultado independiente puede quedarte sin entrenador. yo te digo algo pensando a futuro. Ojalá gane por independiente, porque siga, porque además si tuviese que cambiar un técnico la tracha como te decía recién, alguien que asuma Gonzalo, Renzo, Río y Racing le llevan esos partidos y ya también queda con tarjeta amarilla. Pero el perfil que se está buscando digo porque hay escuchado varios rumores de algunos entrenadores creo que es buscar todo lo opuesto a estilizano. O sea, un técnico con experiencia. Ese es el perfil y se va mal. No le puede cerrar por tanto. No le puede cerrar por tanto. ¿Se acuerdan lo que dijimos nosotros acá cuando nos decían que tenía chance de ser técnico, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, sí. Porque Doman dijo cuando estaba en campaña que él iba a escuchar a los periodistas que sabían mucho que iba a consultar. A mí no me consultó nada. Debe ser que por ahí lo llaman ustedes. Por ahí consideré que vos no sabés mucho. Puede ser. No, no. Y ahí tiene razón. Me enteré después de ustedes los besitos, así que. Bueno, gracias. No, no. Hay más, hay más. Hay más. No se vaya, no se vaya. Digo, perfil con experiencia entonces no te ven, no va a tal y algunos rumores que estuvieron sonando. Y volví con las noticias típicas de Martínez, ¿no? Malas noticias. Sí, en la práctica de esta mañana Tomás Pozo se torció la rodilla al entrenamiento. Yo creo que ya los médicos faltan los estudios pero confirman por lo bajo que se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. Estudios ahora un ratito y seguramente por la tarde tendremos el parque médico. Esto es lógicamente que... Había que venderlo con esa oferta que llegó, no sé de dónde, Italia. A Tael, a Barreto, a Costa. Había que venderlo. Bueno, el tema Gustavo que habilita a un refuerzo independiente. Claro, lo pueden recordar, está inhibido por el América así que no, no va a poder incorporar nada lamentablemente independiente por la elección de Tomás Pozo. Alguien me dijo que la Copa Argentina que no es este fin sino el otro puede correrse del 26 al 25. Veremos, no está definido si la plata o Jujuy están haciendo fuerza independiente para que sea la plata. El Izalde es muy posible que tenga una posibilidad de ir al banco este partido, no está confirmado, habrá que dar una evolución y en Copa Argentina ya volvería Mauricio Cuero. Gracias, abrazo. Abrazo grande.